conectar una resistencia en serie y medir la calidad de tensión sobre ella y con eso más o menos tenemos un parámetro cada cañón lo que ellos hicieron ahora es levantar las resistencias que terminan en cada cátodo en este modelo por ejemplo tiene 3,3 y naranja, naranja, rojo 3.300 ohm de un cañón, 3.300 de otro y 3.300 de otro o sea esto es lo que comunica a cada cañón esta resistencia con cada transistor de salida de video lo que hicieron es lo levantaron, o sea dejaron abierta que no llegue la información de los transistores a los cañones si yo levanto esto no se tiene que ver digamos no se tiene que ver prácticamente imagen o sea no se tiene que ver imagen y que hacemos les soldamos 3 resistencias de 150k en cada cañón y las unimos y las ponemos masa vamos a vamos a y después lo que hicimos fue medir la tensión primero vamos a prenderlo así ¿está enchufado? no a ver que hace ahí ¿qué resistencia de cuánto son? 150k está prendida va a apagar la zapatilla ahí está con las 3 resistencias está bien no hace nada cuando la ponemos a masa las 3 resistencias el espejo está ahí en tus pies se van a ver se va a ver la imagen blanca porque pusimos los 3 cañones en corto ahí está perfecto bien vamos a poner un cachito acá si lo hiciéramos individualmente ¿está muy soldado o no? más o menos está enroscado ¿quieres cortar ahí las patas? no, no, no ahí sale ahí está se lo hiciéramos individualmente por cada prender nomás tiene un botoncito acá ¿está la luz roja? si ahí está pidiendo no sé no sé qué es el todo animal no, sí bueno ¿cómo fuiste a los 36? ¿el azul? ¿ve? ¿lo pillanes? si este es el azul ¿te acordás de...? No, no se tiene que ver 11V 1.11V 9.9 10V Y Esta es 11.5 Bien Teníamos que hacer la idioma Y dividir 10V 10V dividido, 150.000 Ohm Por 150K Hay que hacer la cuenta 10V 150.000 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 Micro Amperes Cuando el tubo mide Esta medición que yo hago Fíjense, yo mido Ahí mido 11.5 Yo lo estoy poniendo más acá Bien ¿Por qué hoy se veía blanco? Porque yo unía los tres Entonces el unir RGB se ve blanco ¿Está? Si lo hago individualmente por cada cañón Voy a ver el color del cañón que pongo En corto En corto Yo puedo hacer esto Esto no tiene No tiene creación Así que Están soldadas Y nada más ¿Y si unís dos nada más? Para ir a ver la mezcla de los dos colores Claro, voy a ver la mezcla A ver si ahí queda blanco Ahí está Bueno Entonces Yo puedo hacer la misma medición Acá me va a dar lo mismo 11.3 Porque esto es individual en cada uno 9.5 Daba 10 Y a este daba lo mismo 11.4 Esta medición que yo hago Si da Entre Por arriba de 30 Vol Bien Quiere decir que el tubo está bueno Entre 30 Y 60 Vol Un tubo bueno o nuevo Daría unos 50 55 Vol Un tubo De 30 Vol para abajo Ya está malo Este da Imagínense 10 11 Vol O sea no da nada Está agotadísimo Claro Están circulando 66 Microamper Cuando si nosotros Nos diera por ejemplo Vamos a tomar 35 Vol Hacemos 35 Vol Dividido Los 150 Milón Que eso es La resistencia Nos da Esto sería 233 Microamper Y ahora nos da 66 Un tubo bueno Anda en 300 Microamper Claro Exacto O sea Unos 40 Vol Porque si ahora nos da 10 Claro Nos da Nos da 10 10 volts 66 Microamper 66 Son 120 El doble También es de 40 Un poco más 5 veces Unos 50 Vol Lo que dije Si más o menos Con unos 50 Vol Si esto nos hubiese dado La medición 50 Dividido No vamos a hacer así Vamos al revés La corriente La corriente óptima Serían 330 Microamper Por 150k Ese es el voltaje Que nos tendría que dar En la medición 330 micro Son 0,0003 Cero Cero Me pasa un 0 3,3 No, ellos son 33 micro Si, 330 Es un 0 menos Un 0 menos No importa Si lo multiplicas Te va a dar en vol igual Ahí está Por 150.000 50 volts O sea, nos tendría que haber dado 50 volts Está dando 10, 11 volts Bien ¿Cuánto? 50 volts Un tubo bueno Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a reactivarlo Y vamos a hacer la misma medición A ver cuánto levanta De tensión Bien Esto sería para ver exactamente Cuánto es En qué estado está el tubo En 50 volts No está dando Nada 10 11 volts Igual Están desgastados parejos Están bastante parejos Uno mide 10 volts Otro mide 11 Lo que vamos a hacer Cocodrilo Un paleta Bueno, vamos a meterle este Y una fuente Necesitamos Si, lo he hecho Pasame la fuente de alimentación Y el reactivador Que trajo Que hizo Ah, lo dejó Si Yo digo, se fue Se fue con reactivador Y todo Pasame la fuente Y el reactivador La cajita esa Ah, pero para Pues eso Con el zócalo Con el otro zócalo Lo que tiene malo Lo hizo con el zócalo Lo grueso Cuello grueso Esto cuello fino Necesitamos el zócalito chiquito No, 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 no Sacamos en un segundo ¿Chupastaño tiene? ¿Alguno? No, venga Es que me lo chupo Para sacar Para sacar El zócalo Sí, abajo Que feo Pero por el otro Lo van a poner Los parlantes Eeeh Bueno, no te hicieron ese carcuato Por ahí ¿Eh? No, pero este no ¿Por qué? ¿Y de este? ¿Tienes que hacer un íbolo? Ah No, no No, no Porque ¿Tenés que se enchufó en el ángel? ¿Se enchufó en el ángel? ¿Se enchufó en el ángel? Acá, mirá ¿Se encendió? ¿Se enchufó? Y en el ángel Esto va ¿Este le enchufó está desenchufado? ¿No? Sí, sí, sí ¿Tiene el filamento? Estos dos Estos dos Ahí está Filamento Estos dos Este era el azul Este es Grilla 1 Scream 6, bueno Este es Grilla 1 Lo que pasa es que tiene todo lo... Bueno Este es Grilla 1 Y Uno es este Este es el azul El azul No me acuerdo dónde estaba la placa Sí, el azul Ya Bueno Lamparita Grilla 1 Filamento está prendido En realidad el filamento Vamos a usar la chispa A ver, me dejo un poco A ver si se ve Esa es Grilla 1 Sí Ojo que Por este ya le han dado Oh, este ya está recontra reactivado Sí Grilla 1 Sí Después la otra ¿Dónde está la plaqueta? Mirá acá Grilla 1 Rojo Y salta el screen Y salta el verde Sí Este es otro ¿Chisporoteado adentro no? No, prende muy poquita No, prende muy poquita No, este ya está O sea que está agotado el tubo ahí Ya le han dado Sí, ya lo han reactivado No, no, y le estoy dando con siete y medio Y este Mirá ahí Ahí prende Ah, ven como apague la luz Un cachito que van a ver acá adentro como prende Pará Eh, no, no Sí, está Ajá ¿Ven como alarga en el carbón? Bien Prende una lucecita No, no me toque No, es el terno Por ahí Lo que pasa es que este es muy grande ¿Ahí qué pasó? ¿Se apagó la fuente o se desconectó la fuente? No, esta Se apagó el fin ¿Se apagó la luz? Se apagó el filamento ¿Qué pasó? Ahí está No hacía contacto Mirá como te metía la lámpara eh Claro Habría que bajarle la fuente a 6 ahora Mientras yo le estoy dando bajarle un punto ¿Ven que prende adentro del tubo? Que hace como una lucita blanca Ah bueno Con el pulsador se lo hace así también Claro Si, estoy haciendo lo que hace el pulsador Si, si Yo lo estoy haciendo digamos a Lo dejaron ¿Puedes un pulsador fijo o no? Mirá, ve Mirá ¿Ven como prende? Y ahí ya se apaga la lamparita Como prendió la lámpara fuerte Si Y ahí ya no prende más Ya no prende más porque se descarbonizó Claro, exacto Y aparte el chisporroteo ahí adentro Y en realidad 6 bols Sería el ideal 6 bols y medio Mirá como el chisporroteo ahí adentro Ajá Subilo a un punto ahora de vuelta Subilo a un punto ahora de vuelta Apagala la fuente Directamente apagala Prendela ¿Bombeada? ¿La apretará? Claro, tal cual Es lo mismo Tal cual ¿Mantene? Tal cual ¿Bombeada? La saben eh Se hablan purgados fríos No quieren ir hasta así Apagá la fuente Dale arranque nomás ¿Ven como larga la chispa? Cuando se va apagando la fuente Cuando se va apagando el filamento Y ahí va a empezar de vuelta Lástima que no le pusimos antena antes Para que Para que veamos Igual sería muy rosado No sé si lo llegaron a ver Cuando lo prendimos Bueno Prendan las luces Vamos a ver Tendríamos que ver Si mejora la tensión en la resistencia Ahora le vamos a hacer eso Si El tornillador Para golpear el cago ¿Cuándo se usó eso? Si, le tendría que haber dado ¿El tornillador del óper? Se lo llevó Claro Le tendría que haber dado Un toleado Está por el faro Vamos a probar ahora La tensión Si levantó No se olviden de poner el chupete Porque si no Saben donde vamos a ¿Ese lo habías puesto a masa al chupete? No lo puse ahora Pero ustedes ponganlo El cocodrilo con el que lo sacan Lo ponen a masa El screen lo bajo yo a cero Cuando hago esta prueba Lo bajo a cero Para que No me mande mucho brillo a la pantalla Vamos a hacer lo mismo ahora Ahí está Ahí está Y vamos a ver A ver si levantó algo De lo que daba hoy Yo calculo que algo va a haber levantado Ahí está ¿Para la luz roja? ¿Para la luz roja? Sí Si Recordo Ahí está a ver che oh nada 11 10 11,8 poquito un bolo muy poquito muy poquito era cuando usamos la técnica de Rubén de mandar el chupete no ahora vamos a ver la imagen 12,11,7 vamos a parar que caliente igual 11,7, muy poquito ¿y cuánto levantas generalmente? no, tiene que levantar a más no, no, nuevo, pero 30, 40 si, 30 volt si, pero eso es para alimentar la tensión de filamento ¿ayudaría? si, pero le adelantás el agotamiento al tubo al tubo este lo desenchufaron pero después puede mandar a cambiar el cañón bueno, este igual las podemos dejar porque no van a no molestan ahora lo que vamos a hacer es soldar la resistencia y ver la imagen se veía muy rosado lo vimos igual sin antena ah, está tapadito ah, está tapadito esta, esta y ¿cómo estamos? ah, estamos bien ahí sí quedó por lo menos mejor a lo que estaba ¿qué es fuerte esto? ¿está prendida? ¿estaño tiene? sí no, no, para que los voy a empujar un poco con estaño porque si no ah, le cuesta agarrar por lenta no, no, para que los voy a empujar un poco con estaño no, no, para que los voy a empujar un poco con estaño no, no, para que los voy a empujar un poco con estaño no, para que los voy a empujar un poco con estaño no te cuesta mucho? 30 que levante mecha te vuelve medio imposible cambiar un fleba con el soldado de red te vuelves mucha bolita 20 como no es no? si no prendidora vecino? guarda que viene la barra no apaguen todo apaguen apaguen pasan apaguen los soldadores apaguen apaguen y soldadores tambien había arrancado vince quedo nada te echo otra que se da coñera que me ha pasado mucho coñera se levanto tarde se levanto tarde se fue a dormir y se levanto ahora por la bocina por la bocina para estar a dormir dijo no lo puedo no lo puedo no lo puedo no lo puedo mañana es un sueño señor presidente señor presidente y antes de que largue los datos antes de que largue los datos que dejaron dos horas hicimos una mala elección mañana mañana vos estamos allá a ver un periodista no no hablamos todos los partidos y habló y dijo y si es una no dio resultados ni nada y el ente oficial todavía no había dado ninguno claro ya pues sabían que estaban perdiendo como perros y no se que dijo vayense mañana sera otro día mañana vemos que inventamos si mañana vemos que inventamos si mañana y hoy se levanto ah se fue el dólar a 70 por culpa de los kirchneristas no 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 por culpa de nosotros por culpa de nosotros que votamos si la verdad es que si somos culpable de todo si es la autonómica no no si si no me lo llevo si me deja reflexionar el voto para que no pasen si claro si porque es una luna si si es el fin el tinces el tinces a ver ¿tienes antena? ehhh si se había antena ahí cambio eso claro igual se vendió muy poquito la ah mirá el verde le falta verde esto voy a necesitar un ah un adaptador no tenemos no? en casa guerrero si eh ahí en mi valija tengo adaptadores cuido que esta abierta esta abierta esta abierta esta de aqui arriba? si como lo abre? de que? de fino a grueso? de grueso a fino? de fino a grueso que esta abierta tiene unos nombres tiene unos nombres de todo tipo de adaptadores si te creo pino a hembra a grueso a macho que estemos preparados la escuchaste? lo que es este esta torcido esta torcido el esta torcido esta torcido el filio delante volvaron unas vacantes viste? el Sergio hay un cartelito reservado para si si tenes un de esos un paleta toma toma no 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 pero ya no no ya tengo hay que darle un poco de color a esto azul rojo verde en realidad habría que bajar el color no se si tiene para ajustar el color ahí en el frente este este no tiene modo service no? no este no tiene no veo a ver tiene picture? a ver no no se no canales alguno debe ser menú tv video no tiene picture? no no? no o no veo un no veo perdón si si porque no tiene no hay manera de bueno si tiene picture ah bueno apretalo briso contraste nitidez color que te doy? menos color? si a cero uy dios perdón tiene una flechita ahí si cuanto queres? cero cero ahí esta y subir un poco el contraste cero color cero color subilo un poco otra vez dis, brillo, contraste cuantos queres de contraste? esta en 30 subilo, subilo ahí ahí está bien 40? si si un poquito esto hay que dejarlo más blanco y negro posible porque son 5? son 3 para un ajuste que son RGB y después trae 2 más que es no es el de alto y el de ancho no no después trae uno de azul y uno de rojo nada más ya esta corriendo la convergencia no? la no se cerra acá? no no efectos del canale mirale cuidado que veis este que se ah salvo que que este imantado el coso este? si si ah porque estoy este ajuste azul este es no puede igual que sea una cosa del canale no pero hoy ya le ha corrido este esta amortadela es el destornillador este esta amortadela pero solo el título es el destornillador igual cuando hizo así si el simbolito ves que el vibe viene claro lo mejor es que quede blanco y negro en lo posible osea sin tonalidades no? ni un sepia nada claro eh ahí es tipo sepia seria ahi seria una cosa y si no tenes que ver en cambia de canal una imagen que tenga blancos que te quede lo mas blanco el blanco que te quede lo mas blanco posible que no te quede un tinte de para colmo que claro eso se hace directamente cuando aquella cosa claro mas facil obvio lo mejor a veces es el canal de dibujito tambien para porque lo dibujito no tiene la placa para atrás a ver ahi esta mire ahi esta ahi esta ahi esta yo lo veo blanco y negro no se si tiene alguna tonalidad no parece esta pero hay uno que era este que es el verde claro este esta amortadela el cañon de verde esta encilado si es que ahi esta a tope el verde mira si lo esta a tope es cataloso es mas si lo ponemos con amasa no directamente lo puedo poner amasa directamente mira que buena esta el azul y a traves de 150k tiene un un tinte amasa el azul fijate amasa este el verde y amasa el rojo pero siempre es mejor hacerlo a traves de de un k no derecho ahi lo habia dado directo asi la resistencia si las primeras veces si y apuesta a todo lo del mismo color si gvs ah aca tenemos este este ya ahi esta por eso este estaba ahi yo lo veo mas blanco y negro a ver dale un poquito de color vamos a ver vamos hasta 10 en 10 no tenemos nada dale dale a 30 ahi ya tenemos ahi dale dale hasta que se vean colores ya se vean en 30 los marrones los rojos bueno a ver Voy a poner algún canal que tenga algunas personas. Casi, casi bárbaro. Se ve bastante. ¿Fútbol? ¿Algún partido de fútbol? Ah, y el negro se ve en marrón. Ponlo en vídeo, porque también no olvidamos ajustar el... Tiene un botón que dice TV Vídeo ese. ¿TV Vídeo? Si, así ajustamos el stream.